Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Apóstol Chile. Mi nombre es Salvador Escribel, estudiante de apologética católica. Y bueno, vamos a estar en este programa en vivo hoy. Sí, para todos ustedes, bastante cargado de información, así que vayan anotando lápiz, ¿Sí? Vayan citando las citas bíblicas a los padres apostólicos, ¿Sí? Vamos a estar utilizando un material que se llama de primeros cristianos, que está muy bueno, lo vi, y lo quiero compartir con todos ustedes, así que estén atentos porque hoy vamos a hablar del ministerio de la reconciliación, ¿Sí? Vamos a hablar de lo que creen los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, y lo que cree el cristianismo, ¿Sí? No te olvides nunca que vos sos cristiano, vos sos cristiano, ¿Sí? Vos sos cristiano, no se dije, sos católico, sos cristiano, sos persona o sos humano, ¿No? Sos cristiano, y del primer siglo, ¿Sí? Vamos a comenzar con un padre nuestro y un ave María, acá en Radio Apóstol de Chile, en razones de nuestra esperanza, y con la ayuda de Dios también lo voy a estar subiendo a YouTube, así que ya veo que se están sumando, comenten en los comentarios, las preguntas si van a hacer, háganlas para lo otro, y si hay algún pastor evangélico que se quiera meter en el stream, que sea para lo último, porque tengo mucha información, ¿Sí? No hay problema, si quieren debatir, debatimos, si quieren dialogar, dialogamos, no hay ningún problema, ¿Sí? Estamos en Radio Apóstol Chile, bueno, muchas gracias a la hermana de Apóstol de la palabra, y comenzamos, como le dije, con un padre nuestro y un ave María, ¿Sí? Siempre, siempre tenemos que encomendarnos a Dios, ¿Sí? Comenzamos, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Bueno, sí, hermanos y hermanas, bienvenidos, como les dije, a este programa de radio, Radio Apóstol Chile, ¿Eh? ¿Me pueden confirmar las hermanas si se escucha bien? Las hermanas de Radio Apóstol Chile, o las personas que están escuchando, si no han chufo los audiculares, ¿Sí? Pero creo que se escucha bien, ¿Sí? Se escucha bien, porque por ahora anda bien este teléfono, así que estamos muy contentos de estar con todos ustedes, ¿Sí? Vamos a hablar del Ministerio de la Reconciliación, vamos a hablar de la confesión, ¿Sí? Algo que para mí era difícil de creer, difícil de creer, no una de las cosas que yo volví fue por la Eucaristía y por la confesión, porque yo no como evangélico pentecostal decía ¿Cómo puede ser que un hombre te perdone pecados, ¿No? ¿Cómo puede ser que un hombre te perdone los pecados? Eso es imposible, ¿Sí? La Biblia dice, eso es blasfemia, ¿Sí? Solo Dios puede perdonar pecados. Muchos protestantes tienen ese pensamiento de fariseo, porque si ustedes van al Evangelio de Marcos, ese no es un pensamiento cristiano. Ese es un pensamiento fariseo, es decir, solo Dios perdona los pecados, ¿Sí? Eso es lo que le decían los fariseos a Jesús. Y esa es una de las cuestiones, uno de los caballitos de batalla que tiene en los protestantes para decir, no, no, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo, ¿Sí? Pero eso no es lo que estableció Cristo. Hoy vamos a ver y profundizar, y sobre todo los padres, la Biblia y los padres apóstoles. Nosotros lo que creemos tiene que estar sujeto a la escritura y a la tradición, y como siempre le digo, la tradición no contradice la escritura, al contrario, la complementa, ¿Sí? Es muy diferente. Muchos protestantes dicen, no, eso es doctrina de hombre. No, no es doctrina de hombre. La tradición complementa la escritura, ¿Sí? Es una unión, ¿Sí? Y confesarse con un hombre tampoco es doctrina de hombre, ¿Sí? Eso es ese texto que utilizan de Marcos, capítulo dos, si ustedes se fijan en el contexto, van a ver que los judíos le decían a Jesús eso de perdonar pecado de los hombres, porque para los judíos, y hasta el día de hoy, Jesús solo fue un hombre, ¿Sí? Eso, ¿Cómo un hombre va a poder perdonar pecados? Y eso se atribuye en los protestantes hoy por hoy. Dicen lo mismo, lo mismo que los fariseos, tienen el mismo prejuicio que los fariseos, ¿Sí? Que tenían contra Jesús. ¿Cómo un hombre va a perdonar pecados? ¿Será que Jesús le dio esa potestad a los apóstoles de perdonar pecados? ¿Será que los apóstoles tenían poder sobre la tierra? Sobre perdonar pecados. Pero no es que los tengan ellos por ellos mismos, sino que el mismo Jesús se los da. ¿Sí? Una vez hablando con un pastor evangélico me dice, sí, pero todo hombre es carente de toda gloria. Todos los hombres son carentes de toda gloria. Y yo le digo, y la Biblia no dice, la gloria que tú me has dado, yo te la he dado a ellos, el hombre sí tiene gloria. ¿Sí? Pero porque Dios comparte su gloria. Y también comparte el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? La iglesia católica no enseña que el sacerdote te perdona. La Biblia enseña, la iglesia católica enseña que es que a través del sacerdote Dios te perdona. ¿Sí? El sacerdote no te perdona los pecados. El que te perdona los pecados es Dios. ¿Sí? Pero Dios utiliza sus instrumentos, sus ministros, como dice San Pablo en Primera de Corintios. ¿Sí? Dios tiene sus ministros. Y es nuestro deber como cristianos, identificar a esos ministros. Porque yo como sé que esos ministros, estoy yo en una iglesia pentecostal, ¿cómo sé yo que esos ministros son de Dios? ¿Cómo lo sé? ¿Sí? ¿Cómo lo sé que están haciendo la voluntad de Dios? Pueden ser bien intencionados, pero no tienen la potestad de el ministerio de la reconciliación. No te puede, un pastor evangélico no te puede reconciliar con Dios. ¿Sí? Un adventista no te puede reconciliar con Dios. Un testigo de Jehová no te puede reconciliar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se les dado? Porque ellos no tienen una sucesión apostólica. ¿Sí? Ellos no tienen una imposición de mano. San Pablo no fue apóstol de Jesucristo por haber aceptado a Cristo como su señor y salvador. San Pablo fue apóstol de Jesucristo no solo por el encuentro personal con Cristo, sino porque le impusieron las manos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 y 6. ¿Sí? No es cuestión de aceptar a Cristo como tu señor y salvador y listo, ya sos ministro de Dios. ¿Sí? No estás ordenado, nadie te mandó. Las emociones muchas veces no juegan en contra. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en el mundo protestante muchas veces. No digo que todos, pero a muchos les pasa eso. Que las emociones se juegan en contra. Y las emociones siempre nos van a jugar en contra. Siempre. Ahora hay un avivamiento allá en Estados Unidos. ¿Sí? Pero si ese avivamiento no te lleva Jesús la eucaristía, no te lleva Jesús a su iglesia, no te lleva a la reconciliación como Cristo la estableció, déjame decirte sin pelos en la lengua que eso no es de Dios. Toda manifestación de Dios te tiene que llevar a la eucaristía, toda manifestación de Dios te tiene que llevar a su iglesia, toda manifestación de Dios te tiene que llevar a reconciliar con Dios como Cristo lo estableció, porque Cristo no cambia. Cuando veamos los frutos de eso vamos a ver si realmente es de Dios. ¿Sí? Si vemos personas transformadas a través del Espíritu Santo, si vemos personas transformadas por el poder de Dios. ¿Sí? Que realmente se reconciliaron con Dios como Cristo lo estableció. ¿Sí? Y como Cristo estableció la eucaristía. Porque establecer la eucaristía a Cristo no le fue nada barato. Morir en Calvario no fue nada barato. Por más que alguna la pisoteen, la insulten, la calumnien, la incurien, la eucaristía no se compró a precio de nada. Se compró a precio de sangre. Para que Jesús instituya la eucaristía tuvo que morir en la cruz. Hermanos y hermanas, no nos dejemos guiar por las emociones. No nos dejemos guiar por lo que dice el mundo. Que te tenés que reconciliar directamente con Dios. ¿Sí? Mira el avivamiento que hay en Estados Unidos. ¿Está bien? Puede ser de Dios. Dios es soberano. Se manifiesta como quiere. Pero hay que agarrarlo con pinza. ¿Sí? Hay que agarrarlo con pinza, hermanas y hermanas. Hay que agarrarlo con pinza. No. No decir, sí, es de Dios. Sí, sí, es de Dios. No. Me lleva a la eucaristía. Me lleva a la confesión. Me lleva al arrepentimiento genuino. Porque somos muy valientes para pecar. Pero muy cobardes para confesarnos. ¿Sí? Si ese avivamiento no te lleva a la eucaristía, si no te lleva a María, no te lleva a Jesús, no te lleva a los sacramentos, ese avivamiento, olvídate. Porque Jesús no cambia y no dice sus palabras. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy vamos a estar hablando de eso también. De cómo una persona se tiene que reconciliar con Dios. ¿Sí? Y cómo los padres apostólicos lo dejaron así asentado. Cómo los apóstoles dejaron asentado. Cómo una persona se tiene que confesar delante de Dios. Cómo se, cómo es el sacerdote. ¿Sí? Lo que Cristo dejó. Jesús no dejó pastores evangélicos. Jesús no dejó testigos de Jehová. Jesús no dejó mormones. Jesús dejó sacerdote. Dejó el ministerio de la reconciliación. La eucaristía y el ministerio de reconciliación fue lo que más estableció nuestro señor y salvador Jesucristo. Y lo podemos ver en la escritura. Y lo vamos a ver en la escritura. Sí, pero ellos te van a saltar con Jeremías capítulo 17 versículo 5 que dice así. Así ha dicho. Y uso la reina Valera porque es apologética. ¿Sí? La apologética se trata de darle razón en nuestra fe, razón en nuestra esperanza a nuestros hermanos separados. Ellos te van a citar. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confían en el hombre. Listo. Con eso cierran su Biblia y emocionados le dan gracias al cielo por no ser como los católicos que sí confían en el hombre y se confiesan en un hombre. Pero dice y sigue, no termina ahí el versículo. El versículo dice, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando vos apartás tu corazón de Dios y confías en el hombre. Eso es lo que le pasó a Venezuela y eso es lo que le pasó a la Argentina. ¿Sí? Que idolatra a Cristina Kirchner. ¿Sí? Idolatra a una mujer y aparta su corazón de Dios legalizando el aborto. ¿Sí? Votando partidos políticos. Yo he visto muchos católicos y me dejé de hablar con muchos católicos que volvieron a votar al kirchnerismo, volvieron a votar al aborto en Argentina. Y van y comulgan descaradamente. Eso es confiar más en el hombre que en Dios. Cuando nosotros ponemos más nuestra confianza en el presidente, en el gobernante, más que en Dios. Lo voy a votar porque me va a ir mejor económicamente. Pone su confianza en el hombre y no en Dios. El único que te va a prosperar es Dios. El único que te va a sacar adelante es Dios. El único que te va a revelar la palabra de Dios es Dios. El Espíritu Santo. La Argentina le dio la espalda a Dios al votar. Y la mayoría de los argentinos está descomulgado y no lo sabe. Y no lo sabe. Por votar partidos a favor del aborto. ¿Sí? Por votar partidos a favor del LGTB. Por votar partidos a favor del crimen más aberrante y más cobarde que es el aborto. Eso es apartar tu corazón de Dios y poner en primer lugar al hombre. Pero el ministerio de reconciliación no se trata de eso. No se trata de sacar a Dios de tu corazón. No se trata de eso. Se trata de poner a Dios. En primer lugar porque él lo estableció. Se trata de obedecer a Dios porque él lo estableció. Él estableció el ministerio de reconciliación y lo hizo como él quiso porque es soberano. Hoy te dicen no, no hace falta confesarte con un sacerdote. Te tenés que confesar con la puta de un palo. ¿Sí? Andá a la punta de tu cama, llorá, entra a tu cuarto. Porque también utilizan los protestantes el texto que dice Jesús, entra a tu cuarto, cierra la puerta y llora a tu padre que está en los cielos. Pero ahí no te está hablando de la reconciliación, mi hermano y mi hermana. Ahí no te está hablando del sacramento de la reconciliación. Ahí te está hablando cuando vos hablas con Dios. ¿Sí? Y así tuercen muchos textos bíblicos que utilizan que Dios, Jesús, nos mandó a orar al Padre en secreto. Y el Padre que nos ve en secreto nos recompensará en público. Pero ahí no está hablando del ministerio de la reconciliación. Ahí no está hablando de que vos te confesás tus pecados a Dios. Ahí no está hablando de que vos le tires tus porquerías a Dios. ¿Sí? Porque mucha gente es lo que hace eso. Como dice Fran Morera, y me encantó su frase, es como agarrar un tacho de basura y tirárselo en la cara a Dios. Mucha gente hace eso. ¿Por qué? Porque se confiesa directamente con Dios. Y por eso Dios instituye el ministerio del sacerdotal. Por eso Cristo nos dejó los sacerdotes. ¿Sí? Cristo nos quiere reconciliar. ¿Sí? El sacerdote actúa en la persona de Cristo. ¿Sí? Por eso Jesús dice que al que lo ve a ustedes me ve a mí. Le dice a sus apóstoles, al que lo ve a ustedes me ve a mí. Al que me oye a ustedes me oye a mí. Y al que me oye a mí, oye al que me envió. Vamos a leerlo. Lucas dieciséis dieciséis. Porque lo estoy parafareciendo y lo quiero leer textualmente. Lucas dieciséis dieciséis. O diecinueve y diecinueve. Bueno, ahora no me acuerdo dónde está. Pero así dice el Señor que al que lo, al que escucha un ministro de Dios, el que escucha un ministro de Dios, lo escucha él. Y al que lo escucha él, escucha al que lo envió. ¿Sí? Entonces el sacerdote actúa en la persona de Cristo. ¿Sí? No es que el sacerdote sea Cristo. No es que el sacerdote le quite el lugar a Cristo. ¿Sí? Pero Cristo es lo que inquieto yo. Y muchas veces los protestantes tuercen la escritura con tal de justificar su doctrina errada, prematardía. ¿Sí? Porque ahora lo vamos a ver cuando le damos a los padres apostólicos, esa teología tardía ¿Sí? De creer que tenemos que confesarnos con Dios. Así nomás. Y eso no lo instituyó Cristo. Eso no lo instituyó Cristo. Vamos a buscar Juan 20, 19. Acá estaba. El de Lucas 10, 16. Perdón, ¿eh? Ponemos un cachito para atrás. Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sí? Cuando nosotros vemos al sacerdote, no tenemos que ver solo al sacerdote. Tenemos que ver a la persona de Cristo que está en el sacerdote. ¿Sí? Y muchos dicen, no, pero son pedófilos. Hay pedofilia tanto en el mundo protestante, ¿sí? Como en la iglesia católica. ¿Sí? Y eso le quita poder, le quita autoridad. No. No, hermanos y hermanas. El pecado de un hombre no quita la autoridad dada por Cristo. ¿Sí? A su iglesia. Al hombre puede ser, pero a su iglesia no. Por ejemplo, cuando Judas cometió el peor de los pecados. Entregó a Jesús. Eso invalidó todo el mensaje de los apóstoles. Que Judas lo entregó por 30 monedas de plata. ¿Cómo voy a creer en estos hombres si entre ellos hay uno que entregó a su maestro por 30 monedas de plata? ¿Eso hace falso el evangelio? No. Lo mismo pasa cuando hay casos de abuso en la iglesia. Que haya casos de abuso, que haya habido papas malos, no quiere decir que el mensaje de la iglesia es falso. No quiere decir que el mensaje de la iglesia no sea creíble. Me explico. El pecado, porque eso lo va a separar Cristo. Eso es lo que quiero que entiendan, hermanos. El pecado lo va a separar Cristo. ¿Sí? Lo va a separar Cristo. Él va a separar el trigo de la cizanina. ¿Sí? Que haya malos sacerdotes. No le quita la autoridad y la potestad que Cristo le dejó a la iglesia. Amén. Ahí lo encontré y ahí lo pude escuchar. Porque recién me estaba confundiendo con otro pasaje. Ahora sí, vamos a lo que instituyó Cristo. ¿Sí? Esto no es doctrina de hombre, lo que le voy a decir. Esto es instituido por Jesús. Jesús había muerto, había resucitado. ¿Sí? Y nos abre las puertas. ¿Sí? Al nuevo pacto. ¿Sí? Ya no el antiguo testamento. Por eso no voy a leer Levítico 5, Levítico 17, donde se confesaban con un sacerdote también. No. Les voy a leer directamente el nuevo testamento y los padres apostólicos. A ver qué creían. ¿Sí? Pero vamos a empezar con Juan, capítulo 20, versículo 19. Y dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto es, o sea, domingo. ¿Ven cómo los primeros apóstoles se reunían ya el domingo? ¿Sí? No ya el sábado. Ya estaban reunidos. ¿Cuándo? El domingo. Y Jesús, ¿sí? Ese día le da el ministerio de la reconciliación. Qué casualidad, ¿no? Adventista, qué casualidad. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada, en lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo, pasa a vosotros. Me encanta este texto también porque dice que tenían miedo de los judíos. ¿Sí? Estaban encerrados. Estaban encerrados. Tenían miedo de los judíos. Y hoy el católico tiene miedo de salir a predicar. Tienen miedo de salir a evangelizar. Tienen miedo de lo que le digan, ¿sí? Porque por ahí me sale mal. Por ahí me sale bien. Mejor me quedo callado. Y quedo bien, quedo tranquilo, ¿no? No salgo a evangelizar a nadie. Pero miren lo que dice. Estaban encerrados por medio de los judíos. Y hoy ¿cuál es ese miedo? ¿Cuál es ese miedo que tenés en tu corazón para salir a evangelizar, para salir a anunciar que Jesucristo está vivo? Que Jesucristo estableció estas cosas. ¿Cuál es tu miedo? Dáselo a Jesús. ¿Sí? Ahí es en el momento que Jesús se hace vivo y presente. Porque Jesucristo no está muerto. Jesucristo está vivo. Jesús está vivo. Jesús de Nazaret volvió a vivir, ¿sí? Y nos dio el ministerio, les dio a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación. Salí a anunciar a Jesús. Salí a anunciar a tu parroquia. Salí a anunciar a tu calle. Salí a anunciar en un programa de radio así como este. Abriste un canal en YouTube. Abriste un canal en Facebook. Abriste una página en Facebook. Perdón. Abriste un TikTok. Anuncia Jesucristo está vivo. ¿Sí? Y esto lo puedo decir con convicción. Jesucristo está vivo. Nosotros no somos como los testigos de Jehová que creen que Jesucristo está muerto. Nosotros creemos que Jesucristo está vivo. Y le quitó ese miedo a los apóstoles. ¿Sí? Porque en el medio de tu miedo el Jesucristo se va a hacer presente. Eso es lo que también nos quiere decir este texto. ¿Sí? Ellos tenían miedo, tenían pánico, estaban encerrados, no querían salir a evangelizar. Pero en ese momento se aparece Jesús de Nazaret. ¿Sí? Pero a este carpintero no lo habían matado. A este carpintero no lo habían flagelado. A este carpintero no lo habían hecho desaparecer. No. Volvió con vida y con pruebas palpables de que él volvió a vivir. ¿Sí? Y dice, y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sí? Si tenían alguna duda que sea él, demostró la llaga, el costado. ¿Sí? Jesús mismo estaba ahí. ¿Sí? En el medio de su tormenta se apareció Jesús. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Como el Padre me envió. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? ¿Sí? Con el poder de sanar, con el poder de perdonar pecados. ¿Sí? Por eso los fariseos, como vimos en Marcos, ¿Sí? Como citamos Marcos, le decían que solo Dios podía perdonar pecados. Entonces Jesús a sus apóstoles les manda con esa autoridad, los manda con esa potestad. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. Nuevamente les dice paz, porque estaban con miedo. Como me envió el Padre, así también yo os mío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, presten atención acá. Recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibid el Espíritu Santo. Escuchen ustedes que están creyendo en avivamientos. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibid. Miren cómo el Espíritu Santo los lleva a la reconciliación. Por eso les digo, tengan cuidado. Vamos a ver los frutos eso. A quienes remitieren los pecados les son remitidos. A quienes se los remitieren les son retenidos. En otras palabras, a los que ustedes perdonen les serán perdonados. ¿Sí? A los que ustedes no perdonen, no les serán perdonados. Eso es lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. ¿Sí? Vamos a seguir. No, y ahí, y ahí queda. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retivieren les quedan retenidos. ¿Qué es retener un pecado? ¿Hace cuánto que no te confesas? ¿Hace cuánto que retienes tu pecado? ¿Sí? Vamos a leerlo acá. A ver si lo puedo leer acá, esta Biblia católica. Porque los protestantes ponen remitieren. ¿Sí? Para que el católico no se dé cuenta de lo que dice ahí. Dice. Vamos a leer esta Biblia. Dice así. Juan veinte diecinueve al al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerrada por miedo de los judíos, la puerta del lugar donde se encontraron los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró la mano y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús le dijo otra vez la paz con ustedes. Como el Padre me envió, yo también lo envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Fíjense en qué dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? En a quienes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. No dice, reciban el Espíritu Santo y vayan a confesarse directamente con Dios, sino que Jesús le da a sus apóstoles ese poder y esa autoridad de perdonar pecados. Lo leímos en la Biblia católica, lo leímos en la Biblia protestante y ahora vamos a seguir leyendo la Biblia protestante. ¿Sí? Fíjense en que Jesús instituye el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Sí? Lo hace a través de sus apóstoles. ¿Sí? Pero los protestantes te van a decir, bueno, pero ¿dónde se ejerció eso? ¿Cómo fue eso? Porque no hay un ejemplo bíblico que se confesaban con los apóstoles. Y yo en ese momento, y vos en ese momento, vas a tener que anotar, hecho de los apóstoles, capítulo y diecinueve, versículo dieciocho, donde vemos claramente que los que los que los los seguidores de los apóstoles ya la iglesia primitiva empezaba a practicar la confesión. ¿Sí? Como tal y como tal la iglesia católica. ¿Sí? No es que los apóstoles le decían, bueno, andá a confesarte allá directamente con Dios. No. Vamos a ver qué. Diecinueve y dieciocho. Y dice, y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Sí? Así mismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio y hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. ¿Sí? Miren lo que dice el diecinueve, hechos diez. Hechos de dieciocho, diecinueve y dieciocho, pero diecinueve y dieciocho dice, y muchos de los que habían creído, venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Sí? Y daban cuenta de sus hechos, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Sí? No dice que se confesaban directamente con Dios. Dice, y muchos de los que habían creído, venían, ¿sí? Y esto es lo que nos cuesta a nosotros, los católicos, ¿no? Ir. Venían, que para nosotros sería ir a confesarnos, porque nos cuesta, ¿sí? No nos cuesta nada pecar, pero nos cuesta horrores, ¿cómo les puedo decir? Ir a confesarnos. Y fíjense que lo hacía delante de toda la iglesia, y presten atención a eso, porque ahora lo vamos a ver en los padres apostólicos, ¿sí? Porque hasta el año ochocientos, hasta el año ochocientos eran públicos la confesión, ¿sí? La gente iba adelante de toda la congregación y se confesaban, ¿sí? Después la iglesia cambió un poco eso para que sea individual la confesión, ¿sí? Pero no deja de ser una confesión audible, ¿sí? No deja de ser una confesión audible, que alguien te escuche, no deja, dejó de ser pública, pero no deja de ser una confesión audible, no deja de estar el Ministerio de la Reconciliación, ¿sí? Y antes sí era bravo, y antes sí era bravo, y nadie levantaba la mano y decía, no, no, yo me confieso con Dios porque no me voy a estar confesando delante de un pecador. No existía eso, no existía eso, ¿sí? Ahora el modernismo, la nueva forma de interpretar lo protestante de la escritura, sí, ellos sí, la interpretan así, torcidamente, como siempre, pero antiguamente era adelante de toda la congregación, y lo vamos a leer en los padres apostólicos, ¿sí? Ahora, por último, el último texto bíblico, también ellos te van a citar Juan, la carta de Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Lo estoy para faraseando, pero dice más o menos así, Juan. Sí, es verdad, pero ¿cómo nos mandó a confesar Jesús? ¿Cómo? Ese es el tema, ¿sí? Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, ¿cómo era esa confesión? ¿Sí? Ahí lo pudimos ver recién. Hechos de los Apóstoles, respondes, y muchos de los que habían creído, venían y confesando y dando cuenta de sus ejes. Así confesaban sus pecados, ¿sí? Cuando te pregunten sobre Juan, la primera carta de Juan, ¿sí? Juan nos explica claramente, ¿sí? Nos dice cómo era la confesión. No en la pata de un palo, de una mesa, no en tu casa, no. Con el ministro, con el sacerdote, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a segunda de Corintios. Primero voy a tomar un poquito de Coca-Cola. Porque ya me está dándose. A ver. A ver si me acuerdo de segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿No? No. Dicen. Vamos a leerlo del 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Ahí y aquí todas las cosas son nuevas. ¿Sí? Este es el texto, lo saben mucho los protestantes, ¿sí? Que se confiesan directamente con Dios, pero San Pablo sigue, el texto sigue. ¿Cómo se hacen nuevas todas las cosas con Cristo? ¿Cómo llegamos a esa reconciliación con Cristo? ¿Cómo llegamos a la reconciliación con Dios? ¿Cómo llegamos a volver a tener amistad con Dios? ¿Sí? Dice. Y todo por bienes de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? El versículo 18 lo responde. San Pablo dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En dónde les dio? Si bien San Pablo nos tuvo cuando cuando Jesús apareció resucitado, él tuvo su encuentro en Damasco, en Damasco, perdón. ¿Me explico? Si bien él los heredó de los apóstoles por la imposición de manos que le hablé a lo primero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. ¿Sí? Pero San Pablo dice que él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Él nos dice, vayan y reconcíliense directamente con Dios. No. Ese ministerio lo tienen los apóstoles, lo tienen sus sucesores. ¿Sí? Lo tienen los sucesores de los apóstoles. Por eso no es bíblico reconciliarte solo en tu casa con Dios. ¿Está bueno hacer tu examen de conciencia? Sí. Algunos dicen, recomiendan anotar en una hoja tus pecados graves. ¿Sí? Examinarte bien la conciencia si estás arrepentido, si querés tener frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Que realmente te duela ese pecado, que realmente quieras confesarlo para reconciliarte con Dios, entonces ahí sí te vas y te confesas con un sacerdote. ¿Sí? Con un ministro de Dios. ¿Sí? Muchas veces dicen, no protestantes, yo no me confieso con un hombre. Mentira, sí te confesas con un hombre. Porque tus problemas se los contás tu pastor. Tus pecados se los contás tu pastor. Y eso existe en las sectas protestantes. ¿Sí? Pero no, la, el problema es que tu pastor no tiene potestad para reconciliarte con Dios. ¿Sí? La potestad la tiene el sacerdote católico. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es la única que viene de Jesucristo. ¿Sí? Las demás me van a odiar, pero es la verdad, fueron fundadas y establecidas por hombres. ¿Sí? Bueno, ahí están las hermanas de Rayo Apóstol. Vamos a empezar a leer a los padres apostólicos. ¿Sí? Ahora, Jaime Serrano. A ver qué más. A ver, un minuto, ¿eh? Bueno, los vecinos están haciendo ruido, ¿sí? Entonces, vamos a ver si me puedo poner el audicular. Para, a ver, para leer a los padres apostólicos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ustedes creen que es importante que nosotros los cristianos le damos a los padres apostólicos? Bueno, se escucha ahí. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque los padres apostólicos fueron sucesores de los apóstoles. No fueron. No es que ellos aceptaron a Jesús como sus señores y su salvador y ya tuvieron potestad. No. No. De ninguna manera. ¿Sí? Los padres apostólicos tuvieron sucesión porque fueron discípulos directos de los apóstoles. Sus sucesores directos de los apóstoles. Fueron discípulos como lo fue San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? Y ahora vamos a leerlo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a empezar a leer la didache. ¿Qué es la didache? La didache es un escrito, un resumen de los padres apostólicos. ¿Sí? Se cree que está fechado del año 55, 70. ¿Sí? Y dice así. La didache. Confiesa tus pecados en la iglesia. Es lo que yo les hablaba. Confiesa tu pecado en la iglesia. ¿Sí? Era en público. Años 55, 70. Y no te eleves a la oración con mala conciencia. Esta es la forma de vida. En el día del señor, reuníos, partid el pan y dad gracia. Después confesar. Dice que esto se refiere a la eucaristía. Fíjense lo que dice. En el día del señor, o sea, domingo, reuníos, partid el pan y dad gracia. Eucaristía. Partimiento del pan. Después de confesar vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. ¿Sí? Fíjense que ya hablaba de un sacrificio, año 70, de la misa, como nosotros lo tenemos hoy en día. Carta de Bernabé. ¿Sí? Esto está fechado más o menos del año 74, por ahí. Juzgará con justicia. No hará cisma, sino que pacificará a los que contiendan, reuniéndolos. Confesarás tus pecados. No irás a la oración con mala conciencia. Este es el camino de luz. Confesarás tus pecados. Carta de Bernabé. Ahora San Ignacio de Antioquía. A ver qué dice. Porque todos los que son de Dios y de Jesucristo también están en el obispo. Y todos los que en el ejercicio de la penitencia. Fíjense que cómo habla como católico San Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro, Pablo y Juan, ¿no? Fíjense en este, esa jerga que tiene, esa forma de hablar tan católica que tiene él, tan de la iglesia católica, ¿no? Esto está alejado a miles de kilómetros de las sectas protestantes. Miren cómo habla. Porque todos los que son de Dios y de Jesucristo. También están con el obispo y todo lo que en el ejercicio de la penitencia vuelven a la unidad de la iglesia. ¿Sí? Habla de penitencia. San Ignacio de Antioquía. Estos también serán de Dios para que puedan vivir según Jesucristo. ¿Sí? Miren cómo habla de la confesión San Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro, Pablo y Juan, y habla de penitencia. Qué parecido, ¿no? Qué parecido que es a la doctrina católica. Porque hay división e ira. Dios no habita a todo lo que se le arrepiente. El Señor les conceda el perdón si se vuelven a la penitenciales. ¿Sí? La unidad de Dios y sea la comunión con el obispo. ¿No te suena católico eso o te suena protestante? ¿No te suena? Irineo. San Irineo. Han engañado. Los discípulos agnósticos han engañado a muchas mujeres. Su conciencia ha sido marcada como hierro candente. Algunas de estas mujeres hacen una confesión pública. ¿Sí? Vieron que era confesión pública. Pero otras se avergüenzan de hacerlo y en silencio. Como si se privaran de sí mismas la esperanza de la vida de Dios. O apostan tan por completo o dudan entre los dos caminos. ¿Sí? Contra las herejías. Esto es Irineo. ¿Sí? Ya en el año 189. Tertuliano. Respecto a la confesión de algunos, huyen de este trabajo como una exposición de sí mismo o lo posponen día a día. Supongo que son más conscientes de la modestia que de la salvación. Como los que contraen una enfermedad en las partes más vergonzosas del cuerpo. Y rehúyen a darse a conocer a los médicos y así parecen por con su propia timidez. ¿Qué quiere decir esto, Tertuliano? ¿Sí? Que algunos postergan la confesión. Postergan la confesión. ¿Sí? Como hay gente que tiene una enfermedad sexual de transmisión sexual y no le dice al médico por vergüenza. Pero esa enfermedad sexual. ¿Sí? Le va a caer comiendo por dentro. Le va a caer comiendo. ¿Sí? Hasta que muere. Y lo mismo le pasa al pecador, dice Tertuliano. ¿Sí? La persona que no se confiesa, que no va al ministerio de la reconciliación, es como una persona que tiene una enfermedad. ¿Sí? En sus partes íntimas. Que no se trata por vergüenza. Y el que no se confiesa porque es por vergüenza. Y acarrea el pecado. Y al atraer el pecado, trae a la muerte. Muy buena reflexión de Tertuliano. Muy buenas explicación de lo que es el pecado en el hombre. ¿Sí? Y cómo dejarlo y no hablar por vergüenza nos puede atraer a la muerte. ¿Sí? Física y a la muerte espiritual. Esto es lo que leímos en el año 203. Hipólito, el obispo, se dirige a la ordenación de nuevos obispos, orará Dios padre de nuestro señor Jesucristo. Derrama ahora ese poder que viene de ti y de tu espíritu real que diste a tu amado hijo Jesucristo y que el que otorga a los santos apóstoles. Concédele a este tu siervo a quien has escogido para obispado el poder de apacentar tu santo rebaño y de servir sin mancha como tu santo sacerdote ministrando día y noche para proporcionar sin cesar delante de ti y para ofrecerte los dones de tu santa iglesia. Espíritu del sumo sacerdocio para tener autoridad para perdonar los pecados según tu mandato. Sí, muchas veces los protestantes dicen no, ahí lo que está queriendo decir en Juan es que nosotros tenemos la capacidad de decir lo que es pecado y que no es pecado, considerar lo que es pecado y no es pecado y lo tratan de complementar con otros versículos bíblicos. Pero miren lo que dice la tradición apostólica Hipólito año 215 que el obispo recibió para perdonar pecado según su mandato año 215. O sea, ¿será posible que Hipólito estaba equivocado o será que los pastores evangélicos que hoy por hoy reinterpretan esos textos están equivocados? Yo no creo que a lo largo de los siglos el Espíritu Santo haya guiado al error a la iglesia y que ahora gracias al sendero de los pastores evangélicos tenemos el evangelio. No, no creo. Orígenes. Vamos a leer a Orígenes ahora. Dice Orígenes. Un último método de perdón. Aunque duro y laborioso es la remisión de los pecados a través de la penitencia cuando el pecador no rehúya declarar su pecado a un sacerdote del Señor y buscar medicina a la manera de quienes dice, dice, antes del Señor me acusare de mi iniquidad. ¿Sí? O Melías sobre Levítico 2.14. Orígenes. ¿Sí? Orígenes año 248 de nuestra era. Seguimos. Tipiano de Cartago. El apóstol Pablo igualmente da testimonio y dice, cualquiera que comiera el pan y bebiere la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Primera Corintios 11.27. Pero los que impenitentes, pero los impenitentes, rechazan y desprecian toda esta advertencia antes de que sus pecados sean expiados, antes de que hayan hecho una confesión de sus crimen, antes de que su conciencia haya sido purgada en la ceremonia de la mano del sacerdote. Ultrajan el cuerpo y la sangre del Señor con las manos y la boca pecan contra el Señor más que que lo niegan. Año doscientos cincuenta y uno. ¿Cuánto mayor fe y saludable temor son los que confesar sus pecados a los sacerdotes de Dios con sinceridad y con dolor? Eso es lo que estábamos hablando. Habiendo abierta declaración de conciencia, os suplico hermano que todo aquel que ha pecado confiese su pecado mientras esté en este mundo, mientras su confesión sea aún admisible, mientras la satisfacción y la remisión hecha por los medios de sacerdotes sean aún agradables ante el Señor. Los pecados pueden hacer penitencia. Los pecados pueden hacer penitencia por un tiempo determinado y de acuerdo con la regla de disciplina, venir a la confesión pública, porque eran público. Y por imposición de las manos del obispo y del clero, recibir el derecho de la comunión. Pero ahora algunos con su tiempo de penitencia aún incumplidos son admitidos a la comunión y se presenta su nombre y mientras aún no se ha hecho la penitencia, aún no se ha hecho la confesión, aún no se le ha impone la mano del obispo y del clero y se le da la eucaristía, aunque está escrito cualquiera que comiera el pan y bebiera la copa al Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y no piensen, queridísimos hermanos, que el valor de los hermanos diminuirá o que los o que los martirios fracasarán por esta causa. Que la penitencia se relaja a los caídos y que se ofrece la esperanza de la paz, es decir, la solución al penitente, porque los adúlteros les es concebido incluso un tiempo de arrepentimiento y les da dada la paz. Seguimos, pero me asombro que algunos sean tan obstinados para pensar que no se debe conceder el arrepentimiento a los caídos o suponer que se debe negar el perdón al penitente. Cuando está escrito, recuerda dónde has caído y arrepéntete a hacer primeras obras. Lo que ciertamente se dice que el evidente ha caído, ya que el Señor es torta a levantarse con sus obras de penitencia porque está escrito, la limona libra de muerte. Fíjense cómo los padres apostólicos citaban a los deutoro canónicos que citaban a Tobías doce nueve, ¿sí? San Cipriano de Cartago, es lo que acabamos de leer. Bastante largo, pero bastante interesante, ¿sí? Ahora vamos a leer a otro padre apostólico, a Fraad, el sabio de Persa, año trescientos cuarenta de nuestra era. Vosotros sacerdotes, que sois discípulos de nuestro ilustre médico Cristo, no debéis negar un curativo a lo que necesitan curación. Y si alguno descubre su herida delante de ti, dale el remedio del arrepentimiento. Al que se avergüence de dar a conocer tu debilidad, anímalo, para que no te lo ocultes. Fíjense que, fíjense en el año que estamos hablando, hermano, y cuando vos haya revelado, no hagáis públicos. No sea que, por ello, los inocentes sean tenidos por culpables, por nuestros enemigos y por los que nos odian. vacilo el grande, año trescientos setenta y cuatro. En el santo confesaron nuestros pecados aquellos a quienes está confiado la dispensación de los misterios de Dios. Se encuentra que aquellos que hacían penitencia en la antigüedad, lo hacían antes que los santos. Está escrito en el evangelio, confesaron sus pecados. Confesaron sus pecados a Juan el Bautista, Mateo tres seis. Pero en Hechos diecinueve se confesaron a los apóstoles. Por eso el bautismo de Juan no es el bautismo de los apóstoles. Sí, el confesión de Juan no es el bautismo de los apóstoles. Sí. Vamos a terminar con tengo más, ¿eh? Juan, Cristo, Cristo, los sacerdotes han recibido un poder de Dios. No ha dado ni los ángeles ni los arcángeles. Se le dijo todo lo que a te dice en la tierra será atado en los cielos y todo lo que es atar es será desatado. Los gobernantes temporales tienen ciertamente el poder de obligar, pero solo pueden atar el cuerpo. Los sacerdotes, en cambio, pueden atar con un lazo que pertenece al alma misma y trasciende los mismos cielos. Nos nos le dio Dios todos los poderes del cielo a quienes perdonen los pecados, les dice, dice, les son perdonados, cuyos pecados se los retuvieren, le quedan retenidos. ¿Qué mayor poder hay en este? El padre ha dado todo el juicio al hijo, que ahora veo al hijo poniendo este poder en manos de los hombres, ¿sí? Son elevados a esta dignidad que fueron recogidos, recogidos en el cielo. Vamos a leer también a San Ambrosio de Milán, ¿sí? Para aquellas a quienes se le ha otorgado el derecho a atar y desatar. Está claro que ambos están permitidos, o está claro que ninguno está permitido. Ambos están permitidos a la iglesia, ninguno está permitido a la religión, porque este derecho se ha concebido a los sacerdotes. ¿Sí? El derecho a atar y desatar se le fue dado a los sacerdotes. Bueno, ahí estamos, estamos de vuelta. Sí, tuvo un problemita con una conexión de internet. Bueno. Vamos a terminar con San Jerónimo. Sí, terminamos con San Jerónimo. Si la serpiente y el diablo muerde a alguien en secreto, infecta a esa persona con el veneno del pecado, y si el que ha sido mordido guarda silencio y no hace penitencia, y no quiere confesar su herida, entonces tu hermano y tu maestro tienen que la palabra de la solución que lo curará. No podrán ayudarlo muy bien. A ver. Bueno, tengo una más, pero de San Agustín. A ver si tengo tiempo, si tengo tiempo, vamos a terminar con San Agustín. ¿Sí? Dijimos que íbamos a hablar de la Biblia, hablamos con la Biblia, y hablamos con los padres apostólicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender la Escritura como lo entendían los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, que lo recibieron de los apóstoles, ¿sí? ¿Sí? Dieron que en Mateo 18, 18, dice que todo lo que atares en el cielo será atado. Todo lo que aten será atado, todo lo que desaten será desatado, ¿sí? Y ahí está hablando del perdón de los pecados. Los protestantes dicen, no, no, ahí se le dio a todos la misma autoridad que a Pedro. Y fíjense que los discípulos apóstoles no creían lo mismo que los evangélicos hoy por hoy. No creen lo mismo. Creen completamente diferente. En el contrario, creen como cree la Iglesia Católica. A ver si puedo leer rapidito a San Agustín. Cuando haya sido bautizado, guarda una buena vida en los mandamientos de Dios para que puedan conservar bautismo hasta el final. No os digo que viviréis aquí sin pecados, pero son pecados veniales. De los que esta vida nunca carece. El bautismo fue instituido por todos los pecados. Fíjense en qué habla de pecado venial, ¿sí? Y que el bautismo fue instituido por los pecados. Doctrina católica, ¿no? Para los pecados leves, sin los cuales no podemos vivir, se instituyó la oración. Pero no cometáis aquellos pecados por los cuales tendráis que ser separados del cuerpo de Cristo. Dios nos libre. Porque aquellos a quienes, haciendo penitencia, han cometido delitos, ya sea adulterio, o alguna otra por enormidad. Por eso, está haciendo penitencia. Si sus pecados fueran leves, bastaría la oración diaria para borrarlos. En la iglesia, por lo tanto, hay tres modos de perdonar los pecados. En el bautismo, la oración, y en la mayor humildad, la penitencia. Fíjense que todo eso, San Agustín que cita, en lo último, penitencia, que el bautismo borra pecados, la penitencia, es un vocabulario católico, no es un vocabulario bautista, porque yo sé que muchos bautistas utilizan a los padres apostólicos como San Agustín para decir que San Agustín era evangélico. Pero cuando leemos a San Agustín en citas como hoy, ¿sí? Como esta que acabo de leer, la última, y ahora te voy a apurar, sermón de la catú, con menos, sobre el credo, ¿sí? Fíjense que ahora tiene un dialecto católico. Los padres apostólicos, los discípulos, los apóstoles, no hablan como pastores evangélicos, no hablan como casi una, no hablan como Maldonado, no hablan como esos pastores que están en la televisión, no, fíjense que hablan como católicos, ¿sí? Ellos tienen, ellos hablan como los católicos, no hablan como los pastores evangélicos. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a estudiar a los padres apostólicos, ¿sí? La semana que viene también vamos a tener un tema muy interesante, pero vamos a empezar a utilizar los padres apostólicos y la Biblia. ¿Y por qué utilizamos los padres apostólicos? Pues los protestantes están utilizando los padres apostólicos, ¿sí? Los protestantes no solo nos robaron la Biblia, sino que también nos quieren robar a los padres apostólicos, ¿sí? Ellos, la sociedad bíblica nos ha hecho creer que la Biblia cayó del cielo, y la Biblia es un regalo de la Iglesia Católica, ¿sí? La Biblia es un libro de la Iglesia Católica, que los protestantes se adjudicaron. Ahora se están queriendo adjudicar a los padres apostólicos, pero cuando uno lee de corazón a los padres apostólicos, ¿sí? Sin prejuicio, sin temor, sin nada, por eso les digo que lean a los padres apostólicos, acá tienen, ¿sí? Padre apostólico, Alfonso Ropero, no es católico, no es católico, Alfonso Ropero es un teólogo protestante, déganlo, déganlo, fíjense que tienen dialecto católico, no piensa como protestante, no tenían una eucaristía como la tienen los protestantes, una eucaristía, una escena del Señor, una vez hablando con un protestante que me trataba de ignorante, me dice, ¿eucaristía? ¿y eso qué es? O sea, no sabés ni siquiera de lo que creían tus reformados. Entonces, es importante que sepamos lo que dice la escritura, sí, que lo que creían los padres apostólicos, ¿sí? Porque ahí se une la tradición y la iglesia, ¿sí? Y es muy importante que lo aprendamos. Entonces, la semana que viene vamos a estar preparando un tema también muy interesante, muy importante, para que nosotros los católicos no nos dejemos engañar por la secta protestante, porque la secta protestante están engañando mucho acerca de los padres apostólicos, porque toman un pedacito de los padres apostólicos y se lo adjudican, pero ellos surgieron en el siglo XVI, ¿sí? Con la reforma de Martín Lutero, los iglesias evangélicas, hoy por hoy como la conocemos, surgieron en 1901 en Estados Unidos, ¿sí? Ellos no son el cristianismo, ¿sí? Y bien muchos practican el cristianismo, pero están alejados de la verdad, ¿sí? Hay muchos que son buen intencionados, que son buenas personas, que son padres, madres, ejemplares, yo eso no lo discuto, pero también es verdad que están alejados de la verdad, ¿sí? Le han dado la espalda a la iglesia de Cristo, por seguir sus propias contradicciones, por seguir su propia interpretación de la Biblia, por seguir como ha hecho les conviene la escritura, ¿sí? Entonces es muy importante que, hermanos y hermanas, que prestemos atención a estos programas, yo voy a estar haciendo mucho más programas de estos, pero complementando con los padres apostólicos, porque para que ustedes vean que los primeros cristianos eran católicos, ¿sí? Católicos, apostólicos y romanos, ¿sí? No eran protestantes, los protestantes surgieron mucho después, ¿sí? Jesús les prometió la iglesia, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dice miles de iglesias, ¿sí? Es muy importante que aprendamos eso, ¿sí? En el último minuto quiero agradecer a todos los que estuvieron en el chat, ¿sí? A las hermanas de Radio Apóstol Chile, que nos dan la oportunidad, a Jaime Serrano, ¿sí? Y si alguno más estuvo por ahí, puede saludar, no hay problema, ya en el último minuto del programa, les agradezco mucho que estén ahí, que hayan estado ahí, que me hayan dado la oportunidad de entrar en sus casas, que me hayan dado la oportunidad de poder predicarles, enseñarles, espero haberles sido claro, yo sé que me trabé más de una vez, yo sé que me cuesta, ¿sí? Pero no, porque es una hora de programa, no es fácil hacer una hora de programa, no es fácil pensar una hora de programa, ¿sí? Una hora que tengo que estar constantemente hablando, y bueno, viendo, y analizando, y explicando, ¿sí? Pero eso lo hacemos con ayuda de Dios, con ayuda de Dios, siempre todo mucho más fácil, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios y gran salvador que es Cristo, sea con todos ustedes, Dios nos bendiga, y será hasta el próximo lunes, acá en Radio Apóstol Chile, y lo voy a subir a yo, bendición.